Los artistas barranqueños Luisca y Samit, intérpretes de música vallenata, de la mano con su equipo musical prepararon un mosaico del sencillo Historia de Chat, pertenecientes a los Camorales. El día que fue publicado este mosaico por medio de sus plataformas musicales, lograron conectarse cerca de 500 seguidores de los artistas locales. En el video hicieron parte otros artistas con sus instrumentos, guitarra, piano, guacharaca, batería y caja. Instrumentos que amenizaron el mosaico y resaltaron el talento local. Pa' que me entiendas a mí, que sin ti no sé vivir, que mis días junto a ti son el sueño que he añorado tanto. Y como dice la canción de Gilberto Santa Rosa, la conciencia me dice que no la debo querer. Y el corazón me grita que si debo querer.